En tres acciones diferentes, policías de Catepec detuvieron a 10 presuntos asaltantes de transporte público. La primera acción se realizó en el centro de Santa Clara, Coatitla, donde se detuvieron a cinco menores de edad cuando acababan de asaltar a los usuarios de una unidad de transporte público, quienes intentaban subirse a un automóvil con placas de circulación MHK-7211 del Estado de México para darse a la fuga. Los detenidos responden a los sobrenombres de El Pochis de 13 años de edad, El Pillín de 17 años, El Cadáver de 16, El Güero de 15 y El Memo de 16 años de edad. Durante su detención se les encontró teléfonos celulares y carteras. Nosotros implementamos un operativo encubierto y logrando asegurar, las personas cuando se subían a los camiones y robaban al pasaje, amenazaban al chofer, de igual manera se hacían acompañar de un vehículo de una Caribe anaranjada, donde ahí se iban intercalando. La segunda acción se llevó a cabo en la colonia Altavilla a través del operativo metropolitano, logrando detener a Víctor Hugo Basilio Martínez de 23 años de edad, a Juana Beatriz Martínez Robledo de 26 años y a Diego Pacheco Zavala de 23 años de edad. A estos sujetos se les aseguró un arma de fuego calibre 9 milímetros y un envoltorio con marihuana. En una tercera acción, a la altura del puente de fierro, detuvieron a Marcos Hernández González de 26 años de edad, quien portaba un arma de juguete con la que supuestamente amenazaba a los usuarios del transporte público para despojarlos de sus pertenencias. Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de San Cristóbal Centro para iniciar las averiguaciones previas correspondientes. Si los reconoce, denúncielos a la Dirección de Seguridad Pública de Catepec, al 51 16 74 28 o al 57 70 03 52. Gracias. 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 Gracias.